aquí vamos llegando al cumpleaños de mi sobrinito dylan vamos a darle unos regalitos mira acá está mira ven hijo de su trafiquero en la judida mira mira dinosaurios dinosaurios para veganos y como nos vamos a destapar ah, dinosaurios dinosaurios te gustan los dinosaurios? si, me gustan los dinosaurios mira 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 te gustan estos? si, me gustan los dinosaurios mira otro carrito, este para que lo tapes aquí tápalo mira muchos dinosaurios miren 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 mira miren 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 este pica miren miren mira vamos a estapar la bicicleta que le trajo Chumala oye la bicicleta oye la bicicleta oye la bicicleta oye la bicicleta oye que me la quiste mira la bicicleta ah me la trajeron para mi no es cierto mira esta te la dio Chumala te la regalo Chumala dile gracias Chumala a ver dile gracias Chumala gracias Chumala ok espérame, le pongo la llanta agarralo me pago la bicicleta quieres? es como tu si a ver si el es el lado que tiene para allá voy a deparar vete a la bicicleta mira acá esta tu regalo vete regalo 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 fíjate lo que hay aquí fíjate lo que hay fíjate a ver si te gusta si 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 mira como lo destapamos este como lo hacemos ven miértelas pero este como que prende con este mira espérame aquí 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 dylan 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 salúdame hola hola ten para que pase a tu papá metelo metelo ahí en la mano habla nico porque ya le viste ¿cómo esta prima? todo bien o que? ¿Cuánto tiene que llego? En marzo Llegamos en marzo ¿Dónde está acá en raro? ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la llanta? Se la quitamos para que se pierdan Pero se tienen que poner primero Sofía Para que se suba la bicicleta Sofía Sofía Vamos adelante ¿Dónde está la bicicleta? ¿Dónde está la bicicleta? ¿Dónde está la bicicleta? ¿Dónde está la bicicleta? Dile que se venga para que se suba la bicicleta ¡Dilan, ven! ¡Dilan! Ven, Dilan Subete Subete Subete, ya Subete, pues Ahí está ya Subete 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 주�ete Y el otro acá Sube Usted me la basura U시죠 Eso Lo tienes que dar con la disciplines Sofía De vuelta la vuelta De vuelta De vuelta Dale, dale para allá, ándale, ándale. ¿Qué duele? Sí, ¿verdad? La llanta, la llanta quedó. Un niño tenía juguetes de tila. Tiene que hacer las llantas de atrás. Ajá. Un niño tenía juguetes de tila. Dile el peor. Sí, pero no había visto la llanta. ¿Cuánto? No vino. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Eh? Vamos. No la quitas. Ok, vale. Ahí está, ahí ya. Ay, capita. Mamá es puta. A ver, súbete. No, papá. Ven tú, mira tu bicicleta. Allí, tiene que hacer adelante. ¿Ya lo sacó? Sí. A ver, Dilan, súbite. Ahora sí, Dilan. Ven. Ahora sí, ven. Ahora sí, ven. ¿Cuándo? Dale, ahora sí. ¿El 9? Ok, para traerte un regalito. Ok, dale. Ahí va. Dale, ahora sí. Dale. Mira, se lo voy a poner para allá. Así. Dale, tú con el pie. Dale para allá. Aquí. Es que no sabe. Dale, mira. Pon el pie así. Y aviéntalo para allá. Para allá, aviéntalo. Píselo. Píselo. Píselo para allá. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Dilan. 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 ¿Y tu cola dónde está? Dilan. 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 Ahí está. Yo no la veo. Ahí está. Avela. ¿La puedo agarrar? Sí. Qué colono. De ahí te van a jalar, mira. El gato te va a agarrar y te va a morder ahí la colilla. Sí. Ahí lo puedo ir. Ahí lo puedo ir. Ahí lo puedo ir. Ahí lo puedo irnos. Ahí para que le manden. Felicitaciones, a Dilan. Adil. ¿הu cumple 5? 4. Chao. �� meaneramos. 4.